Bueno, te vamos a contar ahora los controles que está realizando la CNRT, Comisión Nacional de Regulación del Transporte, con colectivos que están llegando a la provincia sin ningún tipo de control por varias rutas de la Argentina. Un tema para tener mucho cuidado. Dos colectivos fueron retenidos en la jornada de hoy, uno de ellos porque no cumplía con la documentación, no tenía lista de pasajeros, había dos menores que viajaban sin los padres y tampoco contaban con autorización de traslado. El viernes se retuvo otro colectivo que también venía de Buenos Aires y con deficiencias similares. Vamos a escuchar a Alejandro Mutis hablando hace un ratito con Marcela Navarro con respecto a lo que están viendo aquí en la provincia de Mendoza con estos colectivos que llegan sin ningún tipo de documentación, colectivos que viajan por rutas y caminos sin ningún tipo de papel y sin control. ¿Qué tal? Buen día. Este micro lo encontramos en los alrededores de la terminal cargando pasajeros. Nos llamó la atención, nosotros siempre estamos dando vueltas, ubicando cualquier tipo de situación que nos genere algún trastorno, algún inconveniente. Cuando encontramos este coche, lo trajimos para la terminal, vimos los pasajeros, el cual tenía numerosas infracciones. Cuando trajimos a la terminal, contratamos un montón de infracciones más, con lo cual va a quedar retenido acá. Pero además de eso, en el coche, dentro de las personas que estaban, había 22 personas, hay dos niños que si bien tienen documentos, los padres no están en el coche y la persona que dice que es la abuela no tiene un permiso para poder trasladarlo. Este coche iba desde Mendoza hasta Orán a Salto. Lo que no sabemos en este caso es la persona que coordinó la empresa por qué subió a las personas y no tienen un DUT, que es una lista de pasajeros, digamos, que tienen que tener para ver las identidades. Y al momento de subir los menores, si bien los menores tienen el documento, como no están los padres, deben contratar algún permiso, si la persona que los acompaña, en este caso que es la abuela, debería tener la autorización de los padres y dando el detalle de que es la abuela, materna o paterna, con autorización para poderlos trasladar. En este caso vino Gendarmería a contactar la documentación, vino la cónsul de Bolivia, porque hay mucha gente que tiene doble nacionalidad. En este caso los chicos son argentinos, pero la mamá, que la estamos esperando que se haga presente en la terminal, y la abuela son bolivianos. ¿Los chicos cuántos años tienen? Cuatro y cinco años los chicos. ¿Y el otro micro que también el viernes pasado retuvieron? Exactamente, el día viernes encontramos un coche que venía de Buenos Aires para Mendoza. Teníamos un control en ese momento en el peaje La Paz, y ahí ese coche también. Nos subimos al coche, no funcionaba el tacógrafo, los discos del tacógrafo no estaban, perdón. Tenía los pasillos totalmente obstaculizados, o sea, estaba lleno de bolsas, paquetes, los matafuegos estaban vencidos, tenía las luces quemadas. Gracias. 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 Gracias.